desde sus inicios los humanos siempre han construido grandes estructuras y los diferentes gobiernos han marcado sus periodos con grandes edificaciones para remarcar la el poderío y la grandeza de en ese momento the chart el edificio que se encuentra a continuación es el edificio más alto de inglaterra con 310 metros semejante edificio y semejante altura saben destacarse en el panorama de la ciudad en 2013 the view from the chart el mirador del edificios abrió las puertas a una altura de 244 metros conteniendo otras numerosas tecnologías como internos jardines de invierno una estructura autoportante y un sistema de autosostenibilidad y como pueden ver próximamente tower bridge el puente de la torre de londres es otro edificio emblemático construido entre el período 1886 y 1894 con 42 metros de altura estos no son los únicos edificios emblemáticos que se pueden encontrar en londres hay decenas sino tal vez cientos de ellos a través de toda la ciudad tan solo pegado al puente a esta tower bridge y a esta área de la ciudad se pueden encontrar muchísimas torres ya sean contemporáneas o castillos antiguos edificaciones y de todos los siglos y desde todos los periodos que contienen o enmarcan un periodo de la historia muy importante se mantienen en el tiempo muchas veces sin haber sido modificados con mucha intensidad a lo que me quiero referir con esto es que cada edificio en el centro de londres cuenta con una historia reflejando la evolución de una ciudad que nunca deja de reinventarse manteniendo siempre un pie en su ilustre pasado y otro en su dinámico futuro espero que te guste mucho el recorrido de hoy por los diferentes edificios que vamos a estar visitando y si tienes la oportunidad de ir a londres alguna vez déjame saber si llegas a visitar alguno de estos lugares si has visitado londres anteriormente me gustaría saber saber tu opinión y qué te parece la ciudad tanto la edificación como la sociedad que vive en ella bueno una vez más estamos caminando por el tower bridge y esta es la torre de londres vamos a caminar un poco por el centro ya que es el último día de caminatas largas y luego nos iremos así que mostraré un poco más hoy no vamos a ningún museo ni nada así que verán un poco más de la ciudad los rascacielos y un poco más de general no 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 Gracias por ver el video. 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 Solo una muestra gratis que está buenísima. La verdad es que vale la pena. No hay mucha espera. Si vienen temprano sobre todo. Y el mediodía. Está muy bueno. Es una de las cosas a ver hoy en la ciudad. Y veremos un par más. A ver qué se da. Está muy bueno. Muy bueno. No, de más se está decir por qué está tan interesante este lugar. Y todos los techos conectados. Es una locura. Es una locura de belleza. Todo lo que se puede crear uno acá. Es difícil. Y en frente con todas las tuberías y todo me huele al cerebro. Me encanta. Me encanta. ¿Dónde se es Klerley Abandon? Oh mira, allá está el Shepard, el Shard, la Shard y la discusión, ven, está muy duro y que más hay por acá Un poquito más de cosas Bueno, ahí atrás está la entrada a los elevadores, al jardín y se hace cola por acá Ahí está el guardia mirando y se hace cola y se pasa por ahí atrás, así que les va a recaver, porque ya lo hicimos Y básicamente salís a la gran avenida con todos los edificios que se veían desde abajo, ahí está en Howard Court Y salís acá a esta avenida con todos estos edificios que se ven por ahí y rascacielos y todo, ¿ves? Y por allá está ese rascacielos todo de metal, muy interesante, muy intelectual, muy inteligente Y acá estamos en el centro, acá está el edificio este de las columnas de hierro gigantes Y que tiene toda esta estructura, que está muy bueno, se ve muy divertido Se ve muy escalable, la verdad Tiene una pinta de que debe haber espacios para colarse y escalar este edificio, bastantes diría Y aparte arriba tiene como una escalera de emergencia Yo creo que uno podría escalar por la misma escalera de emergencia del edificio, ¿ves? Por encima, por el techo de metal O por las tuberías esas que están ahí No sé, ustedes me dicen Tiene toda la pinta de ser escalable Y ahí hay una estación y tal Ah, está muy lindo cómo se ve todo Llegamos, después de un rato de patear Acá está la Catedral de San Pedro No, San Pablo Icónica por la magnitud de la Catedral Así como la ven, bastante gigante Tremenda cúpula Vamos a dar una vuelta por alrededor Porque la idea igual es seguir pateando más lejos No quedarse solo acá Pero como ven, es un lugar Bueno, la Catedral es bastante inmensa Tiene unos cofres Unos ataúdes La gente está comiendo en los ataúdes Y son de los como asientos Un poco oscuros Sentarse como en la lápida de alguien Más oscuro que las mamias ayer en el museo Diría Y seguro que hay ticket para entrar Y demás Hay palomitas Más lápidas Y bueno Y el mega edificio que es la Catedral Que no creo que entremos Porque la verdad es que Queremos evitar hoy Meternos en tantos museos y cosas Porque ya estos días fue demasiado Y terminamos muy cansados Con la cabeza muy lemada también Bueno, pero ahí está la entrada A la Catedral Acá tenemos a John Weasley Padre del metodismo Pura poeta Y practicante de la fe O la gente que enseña Alrededor que hay Unos bares Más de estos edificios Nos alejamos un poco Para ver cómo se ve Se ve así Se ve como un edificio gigante Antiguo Y ahí pueden ver La inmensidad de la Catedral Y de la torre trasera de la Catedral Y caminando todo alrededor De la Catedral Llegamos hasta por acá Donde Está como en la parte Enfrente de la Catedral Digamos Que se ve magnífica Imponente Con la estatua Dudo que sea oro Pero bueno, así se ve el frontón De la Catedral Y nosotros seguimos rumbo Por esa avenida Para abajo Ahora Al teatro A la Casa de la Ópera De Londres En Camino de Seba La verdad que no sé Cuánto venimos pateando Pero tal vez estamos cerca Venimos de por allá Derecho Es como media hora Por ahí o más La ciudad es grande Es grande Hay como 15 millones Un poco más creo O 20 En total Así que las distancias Son largas para patear Bastante largas Y Y eso es lo que ven Hay centros por todos lados Es como que esta zona es Hay comercio No es una avenida súper turística Pero hay comercios Hay tiendas Sobre todo restaurantes Hay Morphe Donas Alomero Simpson Torres Y turistas Bueno Y así de poco en todo People's Journal Dundee Courier Así que vamos yendo Espero pronto Que estemos cerca Del Del teatro De la ópera De la ópera house Que es ese otro edificio Interesante Venir a ver Pero como ven Toda la arquitectura Por todos lados Es muy interesante Y acá En la próxima esquina Se ve que hay uno Que Se ve muy guay Que no tengo ni idea Que es Y ya iremos a ver Que Que es lo que es Bueno Este es el Palacio De la Justicia La Casa Real De la Justicia De Londres Básicamente Que es un Recastillo Mira esas torres Parecido a los Castillos De Düsseldorf A Castillo De Disney También Si se imagina A esas torres Cónicas Así Tremendo ¿No? Para ser la Casa De la Justicia Lo que es Nosotros tenemos Algunas Casas De la Justicia Que Dan pena Y esta es Una Majestuosidad Y acá en el medio Está la Estatua De tu Vieja ¿Ves qué se ve? Ahí Feísima Así Nada Mentira Es la Estatua Un Dragón No sé Qué es lo que dice El Dragón Qué significará Pero Nos podemos Echar un pique Muy bien Y acá dice Bueno Hablo un poco De la Historia Es un decreto De la Historia De De la Fundación De esto Y estaría bueno Ver qué tiene El Dragón Por ahí Inscrito Dejo pateando Por el medio De la calle Así como Jara de Pan Nada Bueno Nos paramos acá Un toque Para ver Y vemos ahí Ahí está Esperá que calzo La cámara por acá Ahí volvemos a la suciedad Y al palacio Tremendo palacete Así que eso Y bueno Pronto veremos El otro La otra casa Pronto Pronto Saliendo de la avenida Principal Acá al lado De derecho Está el Teatro Novello Y acá hay más teatros Es como la zona De los teatros Esta Y a la vueltita De por acá Está Rogen Opera House Que es lo que venimos a ver A ver qué tal se ve Loco Todos los edificios Se ven increíbles Sobre todo En esta zona En todo alrededor No es que tampoco Nos fuimos a ningún barrio Muy periférico Como para ver Qué tal es La Real Londres Pero donde estamos quedando Es un barrio igual Semiperiférico No es como el centro Ni nada Ya te los mostraré Sí, no es una zona Super céntrica Tiene su propio centro Está bueno Ahora cuando volvamos Les he hecho una miradita De cómo se ve En el barrio Donde la estamos quedando Y el mercadito Y todo eso Que se ve muy peor Igual Ves todo Todo alrededor Allá está Trigetal Rochelle Dry Lane Misaje arribita Acá hay otro Un barcito Una esquina de condomín Y todo Y acá, la casa real de la ópera Un barcito normal A lo mejor vamos a cruzar We are waiting to cross Estamos esperando para cruzar la calle Ahí va, amigo, ahí va Ahí viene otro ciclista Ahí vamos Porque igual la cámara lo firma desde acá No hay problema Una galería de cristal tremenda Se ve Muy impecable el teatro Muy bueno No sé, como Colón Se ve en menor caridad Lo voy a estar viado porque lo comparaba con Colón Nada, no sé Si viniese a escuchar una obra por ahí te diría Pero como edificio así Está increíble Bueno Un tachito Es que ir conduciendo del otro lado Bueno, comidita Todo por alrededor Todo por alrededor Y ahora Tengo que igual patear una banda Hasta donde está cómoda nuestra casa Donde estamos quedándola Igual eso es un Bastante Una distancia Pero allá vamos No voy a filmar todo Claramente está Pero quería Filmar acá Que se ve súper chulo El puente que hay entre el edificio Y el otro edificio Que parece como un acordeón Mi palacio es del arroz La casa real de la música Y ahí hay un puente acordeón Que ya veré de qué se trata Y les contaré si me entero Y si no, por favor Me lo dejan en los comentarios En caso de que no me entero De qué va Sí, me lo dejan escrito por ahí Así después me entero Igual Está medio muerto El teatro por acá al lado Ah, mirá acá dice El puente de la aspiración Es un género simbólico Del ballet De la casa real del ballet Donado Bueno, acá A la casa de Muy bueno Mirá Ah, así que Que se apuró a dejarme en los comentarios Sobre lo que nadie Bueno Se lo dejé primero Y allá dice La fundación De la casa De la ópera En julio de 1982 Chulo Toda la información que hay por ahí En las paredes nomás Y nada Y acá toca patear por Entre el medio de la ciudad Y de Toda la parte Más turística Así que No creo que Que los guíen mucho por acá Porque veré A dónde estamos Y a dónde vamos Dice que nosotros Estamos ahí Y nosotros Tenemos que ir Bueno Dejos de acá Así que bueno Muchachos De charlo luego Vamos viendo luego Y Sim Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está la